El próximo tape. A ver si te animás a responder esto, porque vos durante todo el juego, y te cansaste de repetirlo cuando saliste que era un juego, tuviste la relación o volviste a vivir la relación intensa con Sabrina. ¿Qué pasó a partir de la inmediación de Sabrina, a la cual vos te adosaste, te fuiste? Siguieron más allá de los cruces televisivos. Se volvieron a ver, hablaron, trataron de limar las perezas. Ella estaba muy enojada con el tema de cuando pasó lo del H. Pero después lo hablamos y la verdad que ahora ella está muy mal con todo lo que le pasó el después del hotel. Porque imagínate, vos no sabés lo que pasaba afuera. Salió y de repente era como, viste, todos odiados, toda una cosa infernal. Después se le juntó esto que también habría que ver por dónde vino el tema de ella hablando de otra persona. Y la verdad que ella está muy mal. Está mal. Mal anímicamente, decís vos. Anímicamente, está muy mal. Deprimida. Y no sé si la palabra deprimida, pero está muy mal. No, no, y además entiendo, perdón, lo quiero sumar. Ayer creo que sí, en Intrusos, habló Jessica Sirio, perdón, por la otra cosa, habló Jessica Sirio de algo que se filtró de Sabrina y va a ir fuerte, va a ir fuerte contra eso, digo. Entonces se le mezclaron, entiendo yo, un montón de cosas. Lo del hotel, más esto, más que te traen cosas del pasado. Y bueno, y se debe haber desbordada Sabrina. Me imagino que debe ir por ahí. Sí, totalmente. Todos queremos que nos quieran. Esto es una, no sé, bueno, el chanchi lo veo como que no le importa nada, pero digo, en líneas generales siempre es mejor recibir cariño que bronca. A mí me pasa eso. Pasa que el chanchi, la diferencia es que juega al fútbol y sabe que tiene una gente que lo apoya y un equipo rival que tiene hinchas que lo van a insultar. Y aparte, ¿sabés qué me pasa también? Yo no voy a caretearla. No voy a decir, ah, sí, qué amigo, y la verdad que no lo soporto. Si no te soporto, no te doy bola y listo. No me importa lo que diga lo demás. A mí no importa lo que diga mi familia, mi hijo, mis amigos, el que realmente me conoce. Lo demás, claro.